Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba a la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. En nuestras vidas, muchas veces, tenemos noches oscuras, donde salimos a pescar y no pescamos nada. Nos sentimos desolados, desorientados, tristes, hambrientos, sedientos, como se deben haber sentido los discípulos sin Jesús. Después de cada noche oscura, hay un amanecer. Ese amanecer se produce cuando conocemos a Jesús, lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, le obedecemos. Echamos la red a la derecha de la barca. Y es ahí, en ese momento, cuando se producen los milagros. Cuando ponemos a Jesús como centro de nuestra vida, nuestra vida se transforma. Rezamos. Llevamos nuestra cruz con alegría. Amamos y servimos a nuestro prójimo. Recibimos los sacramentos. Nos sentimos abrazados y perdonados por el sacramento de la confesión. Cada partícula de nuestro corazón y de nuestra alma se renueva en cada comunión. Nos hacíamos de pan de vida eterna. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, sentimos paz y sentimos la esperanza de lograr la verdadera felicidad. Dios nos pide obediencia en nuestras vidas. El más grande ejemplo de obediencia es Jesús, que vivió y murió para salvar. Les dejo esta frase de José Smith. Cuando Dios mande, hazlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!